No tengo ningún problema en nada, creo que alguien hace la película que quiere hacer y yo sí me siento muy difícil de utilizar todos los recursos narrativos y de todo tipo que necesite o me diviertan o me ayuden a contar lo que quiero contar de la manera más eficiente. Y tampoco entro ni siquiera mucho a escuchar acerca de cómo se debe hacer un documental, que ya me ha tocado mis años varios que me han pretendido decir. Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho desde luego, porque me parece que es una aproximación a la historia, que ahora en este caso hay muchas historias recientes de los países. Realmente parece que es casi un desgurarte, lo que dice la cámara emocionalmente, porque la película allí es un abandono, es una situación. A veces si es un estado normal, no ha costado ver eso, te vas a tomar y no parece que hay...